Música Me he perdido tan la tanta tan solo por el control Bajo esta manga hay una carta, un cigarro, un color De paisajes alejados a una simple decepción A la vez no somos nada, solo una ilusión Dejo preámbulos y emociones coaguladas Sufro de los nervios, mi paciencia está cansada La moral no va desnuda, va de edad pelada Pensamientos que tu cuerpo bueno entender jamás Soy un cuerpo en invierno de negro, no esperando el turno No le briego a los homies navegando en los segundos Hundo, ando, como pasan los días La muerte tiembla al vernos, la noche espera el día Abro en el stop, todo pasa por inercia En choc, choc, en salas de emergencia Procesos, etapas, son vivencias Pero el mundo de otro modo, eso si es una emergencia Me invaden pensamientos vagos, no entiendo por qué me persigue el infierno si no he hecho nada malo Ese flome quema y prometo que no es en vano, si igual no saca una sonrisa sincera, mi hermano Déjame estar así, que es lo que quieren Cuánto debo esperar es porque quieren, no deben debo ser cuidadosos Su piel de seda, hoy cae la nieve con las penas en el pozo La vida que me llena, suele entender la hipogresía Está en tu cambio, más allá que tus mentiras Si entiendes lo que sucede, es lunes y me cubro entre la multitud Falsos hablan de paz, otros matan por su luz Harto de sus maniobras, de gobernar monarquías Y por qué se has fuciado, sal con paz Se extraña lo perdido, año ya se van Muchas cosas que no entiendo, una sí ¿Cuál tu verdad? Pasos y pasos miro el cielo Emprendo el vuelo, conservamos la sinceridad El negro carecerio, sigo caminando por su mirada Cerebros caminantes y sus mentes cuadradas No eres una mala persona Eres una persona estupenda Eres mi persona favorita Sin embargo, de vez en cuando Eres una auténtica morra Episodios Me invaden pensamientos vagos No entiendo por qué me persigue el infierno Si no he hecho nada malo Ese bloc me quema y prometo que no es en vano Si igual nos saca una sonrisa sincera, mi hermano No entiendo por qué me persigue el infierno